Hola, bienvenidos al podcast número 11 de De Sentido Común, el programa de Radio 50 PIA. De Sentido Común, un podcast mediante el que nos proponemos reflexionar en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Porque existen distintas voces que, al igual que ocurre con la asociación 50 PIA, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en 50 PIA, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 PIA. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que están sucediendo en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión, tenemos con nosotros a Sacramento Pinazo Hernández, profesora de Psicología Social de la Universidad de Valencia. En la charla que mantenemos, Sacramento Pinazo Hernández reflexiona sobre la necesidad de crear profesionales especializados en el ámbito del envejecimiento, un aspecto particularmente estratégico en una sociedad como la española, que es una de las más envejecidas en todo el mundo. Bueno, cuéntame, oye, qué chulo, vuestra página web y todo lo que hacéis, ¿eh? Vuestro, bueno, te sigo en el Facebook desde hace tiempo. Gracias, gracias. Nosotros también te seguimos a ti hace tiempo. Bueno, ya no solo por tu labor institucional al frente de la sociedad investigadora, sino también, bueno, por las aportaciones que vas haciendo en LinkedIn, que, bueno, que era una de las cosas que te queríamos preguntar, porque hay mucho desconocimiento. Realmente, además, son momentos en los que vuestra actividad, da como psicogerontólogos, entra, se incorpora en nuestras vidas, que son momentos desconcertantes, y como aquí todavía tenemos, bueno, poco a poco va penetrando, ¿no?, la necesidad de que acudir a un terapeuta, a un psicólogo, bueno, pues sea tan importante, o sea, y tan necesaria como ir al traumatólogo cuando te duele, o cuando te haces un esguince. Y entonces cuesta mucho que cale simplemente un concepto tan básico como ese. Sí, porque sigue estando ahí en la cabeza de la gente, que ir al psicólogo es, estoy mal, ¿no?, estoy loco, y no puede ser que crean que necesito ayuda de este tipo, ¿no? Y un psicólogo te ayuda a poner las cosas en su lugar y a ayudarte un poco, pues, con cualquier cambio, con cualquier crisis. Hay una asignatura que yo doy en la universidad que se llama Desarrollo Psicológico en el Ciclo Vital y doy la parte de Madurez y Vejez. Y cuando les hablo a los alumnos, siempre tengo alguna alumna más mayor que ha venido a clase porque se ha incorporado a estudiar y tiene 40 o 50 o 60 años y está ahora estudiando. Y luego tengo alumnos a los que les hago pensar sobre cómo viven sus padres o cuáles son las inquietudes de sus abuelos y se ponen a pensar en cosas que no se habían imaginado jamás y dicen, es que es verdad, todo lo que estás diciendo es que esto, dice, esta asignatura es la vida, la vida misma. Y me dicen muchas veces, esta asignatura debería cursarla todo el mundo, todo el mundo, porque te hace pensar un montón de cosas. Hablo del amor, hablo de la amistad, de las relaciones, de la participación social, de los recursos que existen, de los cuidados, bueno, de todas esas cosas que son la vida, ¿no? Y hace falta, pues yo creo que sí, que lo que hace falta, bueno, aparte de la labor de formadores como tú, hace falta dar un salto cualitativo y hacer todavía más pedagogía. Porque, mira, una de las cosas que yo te quería preguntar, como experta en la materia, ¿cuándo consideras que una persona se hace mayor? Porque es algo que es un concepto tan etéreo y tan tangible a la vez que cada persona o cada especialista da una respuesta. Sí, 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 pusieron la edad esa de 65 años porque hacía falta poner una edad límite laboral, hace muchos años que pusieron esa edad, ¿no? Y se ha quedado ahí, pero no tiene ningún sentido hoy en día esos 65 años porque cuando se estableció los 65 años como edad de jubilación era un momento en el que la esperanza de vida era mucho más corta. Entonces, desde que uno se jubilaba hasta los años que le quedaban por vivir, como media, pues podían ser cuatro o cinco, no mucho más. Entonces, era como el final, final de la vida, ¿no? Pero hoy en día, desde los 65 hasta los 83, casi cuatro ya para las mujeres, fíjate si queda tiempo, ¿no? Y luego la cantidad de gente que hay, que yo miro las gráficas de centenarios y cada año llegan a centenarios más personas. Entonces, a los 65 nos pueden quedar por delante 35 años de vida, que es que se dice pronto, pero queda todavía con mucha trayectoria, ¿no? Y luego, dentro de ese momento de edad mal llamado tercera edad, ese momento de las personas mayores, hay tantas diferencias entre una persona de 60, 65, a una de 80 o a una de 100, muchísimas más diferencias de las que hay entre un adolescente de 14 años y un adolescente todavía de 22. Las diferencias son enormes, el recorrido vital, momento histórico vivido, las circunstancias de vida profesionales, familiares, hay tantas diferencias, pero aquí se mete en el mismo saco a todos y todos son personas mayores y da igual su nivel funcional, su nivel de autonomía, su nivel de dependencia o lo que sea, ¿no? Aquí se ha metido dentro de ese PAC en uno de los eurobarómetros que la Comisión Europea de vez en cuando hace para hacer preguntas a la población general sobre un montón de cosas en toda la Unión Europea, ponían los 64 años como edad en la que las personas entran en el momento ese de ser ya mayor, pero lo curioso es que según los participantes de qué países fuesen, ponían esa edad más atrás de los 65 o más antes. Por ejemplo, Dinamarca, Países Bajos, más Norte de Europa, ponen el momento de entrar a ser mayor más hacia los 70 años y en cambio los países de Europa del Este, Bulgaria, Rumanía, ponen en 57, 55 el momento de entrada en esa etiqueta de ser mayor. Ahora, cuando se les preguntaba y en qué momento una persona deja de ser joven, o sea, por contraste, si ya eres mayor es porque dejas de ser joven, pues cuando se les preguntaba a qué edad dejas de ser joven, la edad era sobre 35 años. Así que esto ni los científicos, ni los investigadores, ni los gestores de políticas públicas a nivel europeo tienen claro dónde ponerle la raya. Hay un portal que se llama Envejecimiento en Red, que seguramente habréis leído muchas cosas porque depende del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Sociológicas, que tiene muchas publicaciones muy interesantes, hay sociólogos y demógrafos, hicieron uno de los números dedicados a este tema y decían que como que toda la población había retrasado en algunos años más la entrada a ese concepto de ser mayor, que por lo menos ahora mismo deberíamos decir que son los 70, por lo menos, como pronto. Pero también ellos observaban que conforme la gente se va acercando más a 67, 68, lo pone como dos o tres años más allá. Así que a los 65 dices que será 67, 68, pero cuando llegas a los 70 dices que será como 73 o 74, un poquito más allá. Y también vieron que depende mucho del estado funcional. Que uno, la percepción subjetiva y sobre todo relacionada con la salud y la funcionalidad. Si yo veo que ya no puedo hacer tantas cosas, veo que mi salud está muy deteriorada, que necesito ayuda y tal, me siento más viejo, más necesitado de todo y me siento más viejo antes, que si veo que con más edad todavía soy capaz de hacer muchas cosas. Mi madre tiene 85 años y ella no quiere ir al geriatra porque ella dice que no necesita, que todavía no necesita eso. Bueno, está muy bien sentirse uno que todavía le queda mucha vida por delante. Yo nunca digo sentirse uno joven porque cuando uno tiene más edad se tiene que sentir que está en otro momento de edad, de madurez y ya está, ¿no? Y aceptar además lo que viene. Pero sí sentirse con ilusión, con propósito, con ganas, ¿no? Y con perspectiva de vida. Que es distinto. Sí. Es distinto, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y en qué momento interviene el psicogerontólogo? ¿En qué momento de nuestra vida es cuando cuando interviene para mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, pues te voy a decir la verdad o la realidad y lo que podría o debería ser. La realidad es que la figura de psicogerontólogo como tal, como rol profesional, no está contemplada en ningún sitio. O sea, no hay un puesto de trabajo de psicogerontólogo. Hay puesto de trabajo de médico o de enfermera o de auxiliar de geriatría o el gerocultor, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional. Pero no hay un puesto de trabajo que se llame psicogerontólogo. En las residencias, y depende de qué comunidad autónoma, hay obligación de tener un psicólogo 20 horas por cada 100 personas mayores, 20 horas a semana por cada 100. Pero hay comunidades como la de Madrid, como la de Galicia, por ejemplo, que no tienen al psicólogo como una de las figuras necesarias dentro de la plantilla de las residencias. Y, por ejemplo, en las residencias privadas que tienen un psicólogo, ese servicio se paga aparte. Entonces, en las residencias, que es uno de los sitios de trabajo del psicogerontólogo o el psicólogo especialista en envejecimiento, como quieras decir, están contratados como psicólogos con especialidad esa en envejecimiento. Y luego, en los ayuntamientos, en los centros de día, debería haber profesionales especialistas en psicología del envejecimiento. Por ejemplo, para hacer pruebas de memoria, para detectar deterioro cognitivo leve o para detectar quejas de memoria y la necesidad de que una persona concreta empiece a hacer un programa de entrenamiento de memoria para no tener más pérdidas, ¿no? En donde se trabaja la gestión del estrés, en donde se trabaja la atención y otras funciones cognitivas, ¿no? El lenguaje, el cálculo, la inteligencia espacial, la creatividad, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Lamentablemente, esto no está en casi ningún ayuntamiento, pero debería estar en todos porque sería muy bueno hacer prevención antes de que llegue el deterioro porque cuanto más preparado está tu cerebro, cuanto más lo has entrenado, más reserva cognitiva tienes. Es como si has metido dinero en el banco, ¿no? Si has metido, pues cuando luego lo necesites puedes sacar, pero si no has metido, pues lo siento, pero no tienes nada. Así que, a más que has trabajado tu cerebro, más reserva cognitiva. Y esto no quiere decir haber tenido, haber hecho dos carreras, un máster o un doctorado. Quiere decir que tú lo has entrenado porque has aprendido a hacer ejercicio adecuado, ¿no? Y se puede empezar a hacer en cualquier momento de edad. Se puede empezar a hacer para no perder más conexiones neuronales, ¿no? Digo, lamentablemente, esos psicólogos del envejecimiento no están contratados en los ayuntamientos. Y luego, se podría hacer mucha ayuda a las personas que envejecen, no te digo a partir de 65 o 60 o 70 años, sino yo pondría a partir de 35 o 40 para que las personas aprendan a aceptar y adaptarse a la vejez que viene. Y vas a tener arrugas y vas a tener canas y si quieres te las tintas y si no, no, pero las vas a tener y vas a tener más problemas de movilidad y las mujeres vamos a tener varios cambios en el cuerpo. Bueno, pues todo eso es más vale que nos lo enseñen y nos lo digan para prepararnos, ¿no? ¿Y qué te va a pasar siendo mujer mayor o qué te va a pasar siendo hombre mayor? ¿O cómo puedes hacer para, si llega un momento que viene la viudedad o la jubilación o los hijos van de casa, el nido vacío, ¿cómo puedes afrontar estas situaciones, no? Todo eso debería poderlo hacer un psicólogo a nivel clínico, un psicólogo especialista en envejecimiento, ¿no? Pero lamentablemente tampoco hay muchos que se ofrezcan para hacer este trabajo. Precisamente a lo que estás aludiendo, una de las personas con las que contamos, por suerte, de vez en cuando en el podcast de Cinquentopia es una doctora especialista en dolor y la incorporamos precisamente por aquello de la frase aquella que dice, bueno, si por la mañana cuando te levantas no te duele algo, es que no estás vivo y nosotros siempre, también esta cuestión la hemos comentado alguna vez con ella, pues hablando, bueno, pues de las lesiones que vas teniendo conforme vas cumpliendo años aunque hayas hecho ejercicio y ella siempre trata de inculcarnos la idea que tú acabas ahora mismo o el concepto que tú acabas ahora mismo de desarrollar que envejecer empiezas a envejecer desde, bueno, pues desde que naces y sobre todo a partir de determinada edad en la que el crecimiento celular se ralentiza, etcétera, etcétera y que ella como, bueno, pues como profesional trata, bueno, pues en las áreas en las que se lo permite pues tratar de adoctrinar a los pacientes para que asuman bueno, pues pues las limitaciones bueno, o las limitaciones o de la mejor manera de adecuarte a la evolución del organismo y bueno, es que parece la postura más sensata, ¿no? Claro. Aunque... Lo mejor en esta vida dado que vamos a tener muchos momentos de crisis vitales muchos serán normativos serán eventos vitales normativos habrá cosas que nos ocurrirán más o menos a la misma edad a todos pues por ejemplo la llegada a la jubilación está establecida una edad que más o menos en torno a esa edad unos meses antes o un año o dos antes los profesores de la universidad nos jubilamos a los 70 podemos pedir incluso unos años de ser profesor de mérito pero ahí en torno a 65 70 ¿no? Es un evento que a todos los que trabajamos nos va a ocurrir en algún momento pero luego hay otros eventos vitales que son no normativos que te ocurren pero a otras personas no le ocurren por ejemplo tener una vida de edad muy temprana a los 30 años por ejemplo ¿no? O es más fácil tener un deterioro cognitivo una demencia con 70 o con 80 años pero hay personas con 45 que tienen demencia o un Parkinson o una ELA o un ICTUS ¿no? Entonces según como sean esos eventos vitales que me sucedan según como yo los perciba como yo los evalúe y sobre todo según las estrategias de afrontamiento que yo sea capaz de poner en marcha así me van a afectar o no una viuda para muchas mujeres es un momento de liberación es el mejor momento de su vida menos mal que ya pueden vivir y respirar solas ¿no? Y en cambio para otras es la terrible pérdida de la persona a la cual estaban más unidas y lo viven fatal ¿no? Entonces no es tanto la situación sino cómo yo la percibo subjetivamente y luego con qué recursos de apoyo cuento no es lo mismo una viuda edad de una persona que se queda sola que no tiene hijos que vive muy lejos que vive en un sitio a las afueras y no tiene mucha red vecinal que el de otra persona que tenga mucho contacto con sus hijos con sus nietos que tenga muchas amigas que viva en una comunidad de vecinos muy bien cohesionada pues no es lo mismo ¿no? Entonces todo esto yo creo que es bueno que lo sepamos para ir además preparándonos por ejemplo un tema del que hablan muchísimo los geriatras es el de la fragilidad es uno de los de los grandes síndromes geriátricos ¿no? Uno es la demencia otro es la fragilidad bueno pues ya se sabe porque hay cantidad de estudios científicos que dicen que cuanto más hayas trabajado tu cuerpo y mantenido tu potencia muscular y tu equilibrio y eso quiere decir también haber tomado los nutrientes adecuados o sea una combinación de dieta y de ejercicio que no es solo ir a andar sino ir a andar pero también hacer ejercicio de fuerza y de equilibrio cuanto mejor estés menos posible es que tú tengas una caída menos posible es que te rompas la cadera por tanto mejor será para tu vida de movilidad autónoma entonces si eso a mí me lo cuentan con 40 años yo digo me tengo que poner a hacer ejercicio de manera continuada porque ahora voy a hacer depósito en el banco de eso quiero fortalecer mucho porque la pérdida muscular de masa muscular se va a ir dando con el paso de los años y si vivo muchos más pues se irá dando pero si yo tengo un buen músculo pues será mucho menor esa pérdida muscular digamos que ese músculo podrá seguir sujetando mi aparato mis huesos ¿no? mi aparato locomotor pero si no tengo mucho músculo no podrán sostenerme y se me caerá el cuerpo necesitaré de una silla de ruedas para poderme mover ¿no? y yo creo que eso hay que enseñarlo y hay que aprender a envejecer y hay que aprender que que durante ese periodo de madurez que que es la antesala a la vejez tenemos ya que empezar a seleccionar además de manera natural lo hacemos ¿eh? tenemos que empezar a seleccionar a qué personas le dedicamos tiempo y qué personas no me importan nada qué cosas que digan determinadas personas me entran por un oído y me salen por el otro y en cambio qué personas son importantes para mí ¿no? de seleccionar muy bien a qué dedico mi tiempo con qué personas quiero estar y con qué personas no me apetece porque no me dan una buena energía ¿no? o sea después de estar con esa persona me quedo como vacía o como como mal ¿no? pues no quiero estar más con personas así y ya selecciono cosa que en la juventud uno quiere tener una red de amigos enorme sean quienes sean sean como sea todos son amigos ¿no? y cientos de amigos pero vamos alcanzando la madurez con ese criterio de seleccionar mucho más la amistad ¿no? pero también de seleccionar qué cosas hacemos ¿a qué le dedicamos mi tiempo? quizá porque pensamos yo veo ya que mi tiempo es finito o sea ya tengo 40 años y ya veo que estoy ahí como en la mitad de la vida o que 50 ¿no? y veo que que ya estoy ahí en el quicio y por tanto lo que me queda yo lo quiero aprovechar no quiero perder mi tiempo ya he explorado muchas cosas he explorado con mucha gente y ahora ya tengo más claro lo que soy y lo que quiero ser y con quién quiero estar ¿no? entonces selecciono mucho más y eso me permite optimizar más aquello que hago lo hago mejor le dedico un tiempo de mayor calidad a aquellas personas con las que quiero estar o si me gusta pintar pues me dedico a lo mejor a una técnica concreta con la que me siento más fácil trabajo mejor acuarela o el óleo o pastel porque me gusta más y me siento que ahí fluyo mejor ¿no? optimizo más eso a lo que me dedico y por otro lado compenso o acomodo las cosas que antes yo hacía a un ritmo pues a lo mejor ahora las tengo que hacer pero a un ritmo quizá un poco menor un tiempo menos rápido yo antes me costaba leerme un libro pues dos días y ahora quizá me pongo a leer y ya no me acuerdo lo que he leído antes pues tendré que ir para atrás y volver a leerlo ¿no? o estoy viendo una película o una serie llevo dos capítulos y ya no me acuerdo cómo se llamaban los protagonistas me vuelvo para atrás y vuelvo a ver algún trozo ¿no? bueno pues acomodo a esta situación nueva por ejemplo necesito gafas para leer de cerca para conducir o necesito una lupa para poder leer una novela ¿no? yo podría decir renuncio a leer novelas o renuncio a hacer maratones o puedo decir en vez de hacer 42 kilómetros voy a hacer 10 kilómetros o en vez de hacer carreras voy a hacer senderismo pero no de un todo al nada puedo buscar adaptaciones para poder seguir desarrollándome en eso que me gustaba pero sabiendo pues que a lo mejor todo no lo puedo hacer ¿no? cosa que cuando uno es joven se cree ilusoriamente que lo va a poder hacer todo cierto ¿no? y yo creo que la madurez te ayuda pues a entender que bueno pues mira ya sé que no voy a poder ahora lo sé antes creía que no ahora lo sé ¿no? bueno pues ahora ya voy a empezar a disfrutar de lo que sea hasta donde llegue pero eso lo voy a disfrutar mucho más ¿no? y una pregunta porque bueno pues debido a la pandemia pues hemos tenido que interrumpir las relaciones personales y la soledad ha pesado mucho y es algo que vemos desde un punto de vista muy negativo ¿o no? porque hay quien lo ha vivido como una como una liberación ¿se puede aprender a vivir solo? claro ¿teniendo el tiempo suficiente para ello? ¿se puede aprender? claro algunas personas lo han pasado mal como tú muy bien dices porque quizás hasta ahora no habían estado nunca ellas a solas con sus pensamientos y habían estado siempre atareadas con actividades o con personas siempre hacia afuera y habían estado poco consigo mismas ¿no? y ahora de repente les ha tocado esa situación ¿no? hay una soledad ya sabes se llama soledad no deseada esa soledad negativa que te hace sentir mal que está muy vinculada a la depresión a la tristeza al sentimiento un poco de estoy aquí abandonada nadie piensa en mí ¿no? y luego hay otra soledad buscada solitud le llaman algunos ¿no? que es un concepto de soledad positiva decir bueno tengo tiempo para mí para estar a solas y reflexionar sobre mi vida lo que quiero hacer lo que hice leer disfrutar de la música hacer las cosas a mi ritmo o sea sacarle el provecho de esos tiempos de soledad ¿no? y también hay algunos factores que tienen que se relacionan con la soledad que son que tienen que ver más con la personalidad por ejemplo hay personas que son más extrovertidas y necesitan más del contacto ¿no? y otras que son más introvertidas y pueden pasar más tiempo a solas sin que lo noten ¿no? para estas personas más extrovertidas que necesitan más de la relación social pues es verdad que están todas las restricciones que tenemos a la relación social y ya no podemos ir en grupos de 40 personas o de 30 o de 15 siquiera ¿no? pero puedo todavía hacer grupos de dos o tres o puedo hacer llamadas a tres una llamada con varias personas a la vez o un Skype o una reunión virtual o una reunión en el descansillo de la vivienda ¿no? con las vecinas no hace falta que esté metida dentro de su casa ni tampoco muy cerca pero podemos estar conversando un rato en el descansillo de la de la casa ¿no? en el pasillo este hay manera creo de de seguir vinculada más allá de que uno viva solo o no viva solo ¿no? porque aquí hay mucha confusión muchas veces yo he leído o he escuchado de políticos que dicen sí, vamos a acabar con la soledad no deseada y por eso nos vamos a buscar a todas las personas que viven solas y yo pienso es que muchas de ellas posiblemente están la mar de contentas de vivir solas de hecho hemos hecho alguna investigación en la que preguntábamos a personas mayores bastante mayores mujeres que vivían solas y decían es que para mí yo no lo vivo nada mal lo vivo como un éxito tener 87 años y seguir haciéndome yo las cosas a mi ritmo y no depender de mis hijos y no ser una carga para ellos y ser capaz de estar en mi casa para mí es un éxito por tanto más que pensar en las personas que viven solas preguntar a ver cómo se siente y si necesita ayuda tampoco ser invasivos porque a lo mejor hay personas que están la mar de agosto y también hemos encontrado muchas veces en investigaciones personas que vivían acompañadas con su pareja o con su pareja y con sus hijos o en residencias y se sentían solas así que no es solo vivir solo a veces uno está en compañía y también se siente solo y a veces se confunde esa soledad emocional con otras cosas por ejemplo realmente lo que le pasa no es que se siente solo es que como que no le encuentra aliciente a su vida ¿no? o como que no le ve el depósito como que no sabe qué hacer que le gustaría hacer un algo para contribuir con los demás pero no sabe muy bien dónde ni cómo porque no hay nada o no sabe de nada en el ayuntamiento donde podría a lo mejor colaborar y entonces se siente como que como que no está haciendo nada ¿no? no se siente útil entonces a veces se confunde yo creo la falta de sentido de utilidad o la falta de sentido de propósito de vida con esa soledad ¿no? que me genera soledad el no saber a dónde ir con quién ir la verdad es que ha sido una charla de lo más instructiva y yo lo único que quería preguntarte para terminar en el año 2020 la ONU inauguró el decenio del envejecimiento saludable pero sucede que con el con el asunto de la pandemia pues da la sensación de que ha quedado un poco en stand-by el desarrollo la verdad es que era un bueno pues un decálogo muy ambicioso y además desde el punto de vista igualitario tratando de que ningún país quedara atrás tratando de llevar cierta uniformidad en los avances en el ámbito del envejecimiento como como lo habéis observado desde vuestra sociedad como investigadores si lo dices bien ahora pero ahora quiero decir hace unas semanas se ha vuelto a relanzar el tema del decenio de envejecimiento saludable pero nadie ha hablado de ello en todo el año nadie o sea yo estoy en diferentes foros y en ningún foro se ha hablado nada nada se ha quedado lamentablemente ha nacido y se ha quedado ahí parado de no puede desarrollarse porque le ha pillado el año fatal lo que sí que he leído es que parece ser que ahora que viene ya la vacuna y que vamos a poder empezar a tener algo de vida más parecida más parecida a la normal que sí que va a tener un impulso que se harán encuentros y que se van a desarrollar programas y propuestas espero que así sea porque nos hace mucha falta porque entre otras cosas este envejecimiento saludable tiene mucho que ver con cosas como la participación social de las personas mayores el considerar a las personas como parte de los ciudadanos que también tienen y pueden hacer una estupenda contribución social y además todo esto solo puede darse el envejecimiento saludable solo puede darse desde una perspectiva basada en derechos hay que hablar de los derechos de las personas mayores el derecho a un trato digno el derecho a ser cuidados como corresponde el derecho a ser respetados bueno es que hay tantos derechos que además ahora durante la COVID se han visto vulnerados que que aquí hay mucho por trabajar mucho por trabajar iniciativas como la vuestra de poner voz a todo esto y difundirlo tienen tienen que ser desarrolladas y apoyadas contar conmigo para cualquier cosa futura muchas gracias a sacramento pinazo hernández por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación cada semana en De Sentido Común un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea hasta aquí ha llegado el podcast número 11 de De Sentido Común el programa de Radio 5 Entopía De Sentido Común un podcast semanal con el que pretendemos reflexionar en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad De Sentido Común el programa de 50 Pía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar Nos despedimos hasta el martes próximo De Sentido Común un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 Pía ¡Gracias!